Música Durante este 2017, los esfuerzos del país en materia de cambio climático estarán concentrados en la implementación de la Política Nacional de Cambio Climático con diferentes actores, a través del seguimiento y apoyo a los territorios, así como a los consejos departamentales de cambio climático que apunten al cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de los Acuerdos de París. Así lo hizo saber la nueva directora de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Mariana Rojas Lacerna, quien lleva cerca de cinco años en esta oficina estratégica para el país. Rojas es bióloga con maestría en ciencias ambientales en Holanda. Nosotros cerramos el año pasado con la Política Nacional de Cambio Climático, que era un proceso que veníamos haciendo hace más o menos tres años con los sectores, con los territorios, definiendo cuáles son esas líneas estratégicas en las que el país se debe enfocar. Entonces ahora tenemos que ver, digamos, durante este 2017, cómo se va a implementar esa política y qué le corresponde, digamos, a cada sector, qué le corresponde a cada territorio. Entonces es empezar a revisar con los sectores cuál es ese plan de implementación de la política. La funcionaria aseguró se seguirá avanzando en el proceso de priorización de medidas para cumplir con mínimo el 20% de reducción con respecto a las emisiones proyectadas en 2030. Uno de los logros que yo creo que sacamos en el Acuerdo de París fue fortalecer ese mensaje de adaptación y que los países entiendan que, digamos, es uno de los retos que tenemos, sobre todo los países en desarrollo, que tenemos mayores dificultades para luchar, digamos, también contra esos cambios que están ocurriendo y que realmente tienen un impacto en el país muy fuerte, no solamente económicamente, sino social y ambiental. En esta misma vía y con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Calentamiento Global, Rojas destacó el alcance de los Acuerdos de París, resaltando el efecto fortalecedor del mensaje de adaptación. Vienen muchas cosas por delante y después de tanta planeación que hemos tenido, llega como un momento de empezar a implementar acciones y de realmente tener un avance en cómo podemos tener un desarrollo resiliente al clima, es decir, que podamos nosotros enfrentar esos cambios que se están dando, pero también cómo podemos desarrollarnos de una forma baja en carbono y de una forma competitiva. Entonces, eso yo creo que son como unos grandes retos y una responsabilidad que asumo en este momento.